En tu bocina, laqueomusical.com La calle se encendió, con esto sonando lo que tipo Esto se baila a fuego con tú Cabe si así quiere, muevelo si quiere Con estos frites letras las mujeres mojas Tiende el bron, trae el alcohol Y amanecemos con los beacitlones Que la pose dando con una doce Si mujer duerme en el público se desecho Yo vivo mi vida chilling, siempre la paso chilling ¿Qué tú crees que es porque soy artista? No me dejo un puto y te hago un billing Agarro y me escapucho, mato pa' ponerme rolling Y me monto en una nube voladora como Krillin A mí que me nota un feeling que en el mismo yo en transporta Estoy en una etapa que si no me apoya no me importa Cuidado que mi canción en tu radio no te soporta Yo estoy puesto pa' lo mío, lo tuyo a mí no me importa El hombre mío está sonando por la otra esquina Todo el mundo frustrado con el chamacito de los minas La mujer yo la tengo en calambrina Parece que se metieron como 17 cajas de chompinos Me ven en la esquina y me dicen ¡Way, tú sí estás bueno! Tú al que no nos conoces está loco por conocernos Ya estoy alto de la foto y de dos toras por los senos No hay sitio ponente que puedas quitarlo y rompernos Lo mejor es con mi dico antes de ser en estreno Pero mi dios son locos por una brechita pa' joderme Pero lamentablemente somos inteligentes y delincuentes Con valor va a secuestrar al presidente Bloque 30 se vende la merma como pan caliente Liberto mi doble bote la deja pita en la frente Pa' que no te lamentes mejor ponte a la mente De que aquí sacamos dientes y torturamos con corriente Lo mejor es el sentido como está sonando lo que tipo Se baila, a fuego, a fuego, a fuego Si quiere, muevelo, si quiere Mando fritales, te la mueve, amor Prende el blon, trae el alcohol Y amanecemos con los veas y plon Manece que la voz se da to' con una doce Si mojé tu mano, el público se desachorche Mi gente va a cabecilla y que se rompa la vena a horta Y mi cotorra con la fuerza que un camión te lo remolca Que lo que hay, te prendo si no te reportas Si alguien con un flow que si me ves te da la sirimpiolca Si tú tienes tu edema mejor y con nosotros a vueltas Soy pico con el cable del micrófono que te aforca Te saco de quicio, soy duro desde el inicio Porque siempre me mantuve hasta cuando estuve en vicio Pero todo se vale de un sacrificio Mi cerebro tiene 20 plantas Pa' tú tienes un edificio Antes yo era un desperdicio pa' la sociedad Si a tu mamá no le mangao tiene que ser casualidad Yo soy verdadero rap, la última novedad El que no puede cruzar por el frente del felicidad Demoto la realidad, me diré sin pa' la caída Soy un sicario, pero yo soy un homicida Los otros homo' los que controla muete meneo Nomás falta que en una tarima que hubiera un trineo Los que me tiraron se guayaron como un saka tang A la melores que le doy son los mimpitos con mi fango Los que me tiraron se guayaron como un saka tang 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 Es que se dio con esto sonando los tipos, se bailan, ah, puedo tonto, si así quiere, muevelo si quiere. Con esto fritale está la mujer, morda, me entiendo, trae el alcohol. Y amanecemos con los bea ticlos, no me deja que la voz se da toco una docela. Si mujer toma el público se desachorce. Con esto sonando los tipos, se bailan, ah, puedo tonto, si así quiere, muevelo si quiere. Con esto fritale está la mujer, morda, me entiendo, me entiendo, trae el alcohol. Y amanecemos con los bea ticlos, no me deja que la voz se da toco una docela. Si mujer toma el público se desachorce. A toda la iglesia te está quedando pachucha, oh. A toda la iglesia te está quedando pachucha, oh. Ya yo la dije mamá, ya yo siempre. A toda la iglesia te está quedando pachucha, oh. A toda la iglesia te está quedando pachucha, oh. El Lockheed, el malojorista, los otros somos los que sabemos de esto. Acá crezca lo que no hay que hablar maná, esa gente tan clara de bufón. El Army, Maneconjito, Chiri, Bloque 30, Mike con la rabia, Heriberto. El Lockheed, Lapix Music.com, Clown, 810, Serie Estudios, L-O-N, Controlar el territorio, no hay que diga, el tole, Chocoface, la foca. De nosotros estamos, sobrepasando los límites, tú estás llegando a todo. Iván, L-A, la víctima, el maní perfecto de Villafaro. Lo que M-K, Willy Gómez, ñaño.